Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. Dios hoy nos llama y nos reúne en su nombre para escuchar su palabra, alabarlo y participar del banquete que nos ofrece del pan de vida. En este 15 domingo durante el año, todas las lecturas hablan del llamado que Dios hace a los bautizados en Cristo para enviarlos. Juntos cantamos y recibimos al celebrante. Número 192. La Virgen María nos reúne en el nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor, que le conforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan sacramentado, el cuerpo del Señor, el cuerpo del Señor, Jesús resucitado. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Bienvenidos hermanos, vamos a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Nos disponemos a celebrar esta Eucaristía pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados y dejándonos reconciliar por Él. Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra salvación, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Que en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, a quien te nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad a nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo es tu Señor, sólo es tu Buatísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos, hermanos. Señor, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta Amós es llamado por Dios para hablar a su pueblo. No se siente a gusto con la llamada, pero responde con seriedad a Dios y cumple con la misión. Pablo entona un canto de acción de gracias y de alabanza a Dios por su elección y las bendiciones recibidas. Lectura de la profecía de Amós Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós, Vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, Gánate allí la vida y profetiza allí, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió y Amasías, Yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoro. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo, Ve a profetizar a mi pueblo, Israel. Palabra de Dios Salmo Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en él, antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos. Reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús llama a los doce apóstoles y los envía a evangelizar, dándoles poder sobre los demonios y las enfermedades. Proclamamos la palabra de Dios cantando la aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria al Señor. Jesús llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero. Que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces los discípulos fueron a predicar exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos ungiéndolos con óleo. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Domingo pasado nosotros escuchábamos el texto del Evangelio donde Jesús se admiraba por la falta de fe de la gente de su pueblo. Y dice, terminábamos aquel pasaje del Evangelio con las palabras del Evangelista, el comentario del Evangelista que decía que Jesús no pudo hacer en su pueblo muchos milagros fuera de unas pocas curaciones. Aquí Jesús ahora empieza como a a transferir a los discípulos, a entregar directamente a los discípulos esa misión que hasta ahora estaba llevando más bien Él adelante, ¿no? Empieza a compartir con los discípulos cada vez más así va a ser hasta su pasión empieza a compartir su misión y por eso va entregándoles va encomendándoles justamente algunas de las tareas de la evangelización además de que los va como bueno, sí formándoles va enseñando y le va dando como consejos prácticos sencillos hoy diríamos en el lenguaje actual le va dando Jesús algunos tips para la evangelización tips son como como pistas sí como pistas como pequeñas cosas ¿no es cierto? indicaciones si bien son breves son fuertes son muy fuertes estas indicaciones que Jesús da tal vez una de las cosas más importantes en la que nosotros tendríamos que caer en la cuenta antes de repasar un poquito esto estos tips que Jesús le da a los discípulos es que Jesús las hizo Él primero ¿no? la manera en que Jesús envía a los discípulos evangelizare es en el fondo la forma en que Él estaba haciendo yo creo que no se encuentra en el Evangelio ninguna exigencia de Jesús hacia cualquiera de nosotros hacia los discípulos hacia la gente que antes Él no se la haya impuesto a sí mismo a sí mismo que antes Él no la haya asumido o vivido y esto es muy interesante porque eso es lo que hace que la gente lo reconozca como un maestro verdadero no es como quien enseña por una mera autoridad sino que su autoridad está en la vivencia de bueno de sus convicciones entonces Jesús primero tiene un estilo de evangelizador y después transmite a los discípulos este estilo y vuelvo a insistir esto es lo que le da autoridad a Jesús y despierta admiración en la gente ¿no? aquí Jesús los manda a los discípulos en pequeñas comunidades de dos en dos siempre guiados asistidos por el Espíritu y les pide que nos lleven más que lo indispensable en el camino esto es y más en aquellos tiempos es fuerte ¿no? hoy uno sale a la ruta y encuentra estaciones de servicio y fast food y bueno siempre lugares donde comer donde ir a los sanitarios donde descansar nada que ver con lo que le pasó a los discípulos ¿no? no había esos lugares de aprovisionamiento digamos así sin embargo no obstante eso Jesús le dice no sirve nada para el camino y no es porque a la vuelta de la esquina se van a comprar un triple de miga no no lleven nada para el camino dice más que lo indispensable esta exigencia del desprendimiento los discípulos la venían viviendo y viendo en su maestro de hecho al compartirlo ellos así al compartirlo con Jesús así lo vivían ¿no? Jesús le pide que que permanezcan allí donde donde los reciban que se queden en el lugar que no sean delicados que no tengan mañas que coman lo que se les den lo que les den perdón este y más aún Jesús les pide que que bueno que allí donde los reciban los bendigan ¿no? y si no los reciben Jesús dice bueno váyanse el evangelio no se impone el evangelio se propone y a Dios se lo recibe libremente o nada no sirve la obligación como mera obligación nadie puede ser obligado a creer aunque hubo épocas en la historia de la iglesia que bueno si efectivamente hubo intentos así ¿no? pero en el fondo desde Jesús desde la propuesta de Jesús nadie puede ser obligado a creer Jesús a nadie obligó a creer siempre Jesús propuso que conquistó Jesús sí es verdad que atrapó también es verdad pero nunca Jesús impuso y menos la amenaza o el chantaje ¿no? que es muy común en nuestros tiempos en distintos ámbitos de nuestra sociedad nunca Jesús va a cambiar un pedazo de cielo por a ver por una respuesta de fe de ninguna manera de ninguna manera entonces es interesante esto de de interpretar bien me parece esto cuando Jesús le dice si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha salir allí sacudanse hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos no es el hecho de a ver de enojarse contra los que no creen sino decir bueno si aquí el evangelio no entra déjenos en paz déjenos tranquilos algún día tal vez quieran aceptarlo y si no es una decisión la libertad se respeta siempre y aquel que nos dio la libertad de ninguna manera nos la va a quitar ni siquiera para que nosotros creamos en él ¿no? que impresionante esto es porque estas son las consecuencias entre otras cosas que tiene esta esta forma de mandar a Jesús a evangelizar a los a los discípulos ¿no? bueno esto traducido en la catequesis y en la vida cotidiana tiene sus implicancias hoy día resulta bastante difícil en algunos ámbitos proponer el evangelio y más aún que sea aceptado que sea aceptado así según Jesús este es un trabajo que muchas veces bueno desvela a los padres o a los catequistas y nos desvela la locura también ¿no? en la relación con las generaciones más jóvenes no es fácil la aceptación del evangelio y de las verdades de fe entonces ¿qué? vamos a optar por la imposición o por quitar la libertad y obligar ¿no? no se puede obligar no se puede se puede pero no se debe se puede pero no se debe en realidad porque Dios no lo hizo Jesús no lo hizo y por eso por eso a los discípulos dice cuando no los reciban Jesús no les dice quédense ahí hasta que los reciban o hasta que les crean no no, no váyanse déjenlos tranquilos yo pienso también que en esto la sabiduría de Dios nos enseña otra cosa también me parece muy importante que los tiempos de los hombres no son los tiempos de Dios y que nosotros tenemos que sembrar pero el que hace crecer siempre es Dios y uno a veces tiene la tentación de sembrar de ver crecer rápido y si es posible cosechar claro y no no, no en realidad nuestra misión es sembrar a eso envía Jesús a los discípulos vayan vayan después los discípulos en algún momento vuelven después de este envío o del segundo envío no me acuerdo en cual de los dos porque hay dos envíos así bien claro y fuerte en uno de ellos los discípulos vuelven sorprendidos le dicen maestro no sabés las cosas que nos pasaron cosas lindas ¿no? bueno a veces la vida la providencia Dios también nos permite recoger algo algunos frutos son como como dulces en la vida espiritual o en la vida de fe pero uno no tiene que sembrar por los dulces uno tiene que sembrar por fidelidad a la misión que Dios nos encomienda Amos le pasó un poco eso en la primera lectura si quieren volvemos un poquito para atrás la primera lectura del profeta Amos cuando Amasías el sacerdote le dice a Amos vete de aquí y refugiate en un país de Judá gánate allí la vida y profetiza allí ¿no? un sacerdote del antiguo testamento lo envía a Amos a profetizar a otra parte a otro lugar como Jesús envía a los discípulos esto era era muy frecuente entre los maestros y los nuevos discípulos y Amos Amos se excusa dice pero ¿yo qué voy a hacer ahí? si yo no soy profeta ni siquiera mis padres son profetas no vengo de una familia de sacerdotes o de profetas yo soy un simple pastor y cultivador de psicómodos en el texto hay un punto y coma ¿no? como deteniendo la redacción y después pues esto es comentario de Amos ¿no? le dice a Amasía yo no soy profeta ni hijo de profeta sino pastor y cultivador de psicómodos y queda ahí pero después del punto y coma el texto continúa Amos dice pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo ve a profetizar anda a profetizar a mi pueblo Israel todo en la vida es misión y todo en la vida es invitación de Dios y es mandato de Dios aún las profesiones más comunes en el fondo en la vida del cristiano esto obviamente mirado desde una perspectiva de fe cristiana ¿no? pero todas las profesiones en realidad este son envíos de Dios fuimos enviados a esta vida y en esta vida Dios nos va entregando tareas misiones que tienen que ver con la construcción de la sociedad civil que tienen que ver con ganarnos el propio sustento que tienen que ver con nuestra dignidad que tienen que ver con cuidar nuestras familias que tienen que ver con la caridad y con la ayuda de los demás siempre porque si no uno puede pensar que solamente Dios manda o envía a los consagrados religiosos sacerdotes monjas y no ¿no? un papá y una mamá es enviado también por Dios por el sacramento del bautismo y por el sacramento del matrimonio a ejercer su paternidad y su maternidad ¿no? siempre y las tareas directamente más explícitamente evangelizadoras porque tienen que ver con el mundo de la caridad de la misión de la liturgia de la evangelización eso es más claro de que es un llamado y un envío de Dios pero es importante poder mirar toda nuestra vida en clave de misión y en clave de envío en el fondo nosotros estamos donde estamos y hacemos lo que hacemos no solamente porque queremos hacerlo está bueno es importante querer lo que hacemos porque eso hace también a la satisfacción y a la felicidad de estar donde estamos ¿no? pero lo importante es darnos cuenta que lo que hacemos es porque en el fondo Dios nos ha dado esa gracia ha despertado en nosotros ese deseo nos ha dado esas cualidades esas capacidades para poder ejercer bueno distintos roles o distintas profesiones o vocaciones en la vida de nuestra sociedad no es solamente Amós el que es enviado cada mamá cada papá cada joven es enviado en la vida no son solamente los doce apóstoles los que son enviados o los consagrados los obispos o nosotros los curas sino que cada uno de nosotros como bautizados tenemos tantas misiones tantas tareas para realizar en la vida de esta manera vista así la vida es más linda y es más llevadera sobre todo cuando hay dificultades sabiendo que nos metimos en lo que nos metimos no solamente porque quisimos sino porque Dios nos envió y cuando Dios nos envía no nos deja solos ahí está la diferencia cuando uno hace una cosa solamente porque a uno le parece o le gusta bueno no está mal pero detrás de uno no hay nadie pero en cambio cuando uno toma conciencia que en realidad lo que hago me gusta el trabajo en el hogar en la profesión y tomo conciencia de que en realidad Dios me ha enviado ahí sé que no estoy detrás de mí no estoy solo no hay nadie está Dios está Dios que es el que me envía el que me llama y el que me envía el que me manda vamos a pedir a María que tuvo conciencia la Virgen de esto de la misión María María también es llamada y es invitada a ser madre del Salvador y es a ser corredentora junto a su hijo Jesús María hizo este proceso de darse cuenta que ella no estaba sola como madre de Jesús sino que detrás de su historia y de su vida estaba el mismo Dios ese mismo Dios que está detrás de la historia de cada uno de nosotros creo en Dios Padre de todos los poderosos creador del cielo y la tierra creo en el Espíritu su único Hijo de nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació en Santa María la Virgen padeció abajo por poder de todos los espiratos fue crucificado por el muerto y sepultado desistió a los infiernos al tercer día resistió de los muertos sufriendo a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde el cielo de Dios y a los cargos y vivos en normas creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la reunión de los santos en el perro de los pecados en la resurrección de los cargos y en la vida eterna amén oremos ahora queridos hermanos pidiendo a Dios por las necesidades de la humanidad a cada oración respondemos te rogamos óyenos oremos por la Iglesia por el Papa Francisco y sus pastores para que cumplan con fidelidad y alegría la misión que el Señor les ha encomendado oremos te rogamos óyenos oremos por los gobernantes servidores del pueblo para que distribuyan las riquezas con justicia y piensen en los más humildes de la sociedad y cuiden la vida de todos los ciudadanos oremos te rogamos óyenos por los enfermos los tristes de todas nuestras comunidades para que pongan en manos de Dios su debilidad y se sientan consolados por los hermanos oremos te rogamos óyenos por un aumento en las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal para que el Evangelio siga llegando a los más pobres y abandonados oremos te rogamos óyenos oremos por nuestra fundación por Radio María Canal 12 para que todos los llamados a llevar el mensaje de Jesús por estos medios se sientan fortalecidos y animados oremos te rogamos óyenos por todas nuestras intenciones por todas las familias que siguen esta misa para que podamos sentir el llamado a servir al que necesita oremos te rogamos óyenos te lo pedimos a ti Señor que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén junto al pan y el vino presentemos al Señor un corazón que quiere estar atento y disponible a sus llamados número 90 por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra que ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz con los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino y el vino serán después tu cuerpo y sangre Señor sigan rezando hermanos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la valza y gloria de su nombre para que lo vienes de todas las santas y de Dios Señor y Dios nuestro mira con bondad los dones de tu iglesia y concede que al recibirlos sea creciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al Señor le demos gracias al Señor nuestro Dios de justo y necesario en verdad de justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo tu creaste cuanto existe en el mundo estableciste el curso y la variedad de los tiempos formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo para que el nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras por Cristo Señor nuestro por eso te alabamos con los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar con alegría Santo 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 es el Señor Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones derramando tu Espíritu Santo de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque el mismo en la noche en que iba a ser entregado estando a la mesa con sus discípulos tomó pan le dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz volvió a darte gracias y lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados y también les dijo hagan siempre esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas Padre Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo le ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación le damos gracias porque nos hace dignos de estar aquí celebrando esta Eucaristía le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a los que participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia que se extiende por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Vivo Luis todos los sacerdotes diáconos religiosos y todo tu pueblo fiel lleva Señor así a tu iglesia a la perfección por el amor como no pedirte también por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia Señor admitilos a contemplar la luz de tu rostro enviará también de todos nosotros para que con la ayuda de la Virgen María Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir un día la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente a la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén creemos confiadamente como el Señor Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname nuestras frutas como también nosotros perdonamos a nuestros frutas no nos dejes caer en la tentación y libren a nuestros mal amén librenos Señor de todos los males que amenazan nuestras vidas y concedan una paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras aguardamos con esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo tu cruzo es el reino tu cruzo por él la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz y les dejo mi paz y les doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra regalanos la paz y la unidad tu que vives que reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo Jesús aquí presente esté siempre con todos ustedes y cuando es Cristo hermanos démonos fraternalmente el saludo de la paz saludamos a la audiencia de Radio Realía de Cana Rocha y de la Fundación María de Concordia deseándoles la paz de Jesús gracias con muchas gracias por el dedo de Dios que quita el pecado del mundo que empiega de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren hermanos este es Jesucristo el cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete celestial Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero con la plata de Dios se va a caer hasta la senhora número 128 hermanos la comunión es la culminación de nuestra acción de gracias a Dios con alegría recibimos su presencia que nos llena de paz nos fortalece para caminar y llevar su mensaje a todos los que nos rodean disfrutemos este encuentro con Jesús llenos de alegría como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad al partir con Él el pan alimenta nuestro amor es el pan de la mitad del pan de Dios es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vendrán a beber porque yo soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor como Cristo nos amó nadie pudo amar en su pueblo es un obrero como todos los demás con sus manos ganan el pan trabajando con amor Él conoce la pobreza y el dolor es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque yo soy la vida yo soy el amor marco amor eterno llevarnos Señor como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás al morir al morir en una cruz nos dio su paz y libertad pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor es mi cuerpo vengan a comer es mi sangre vengan a beber porque yo soy la vida yo soy el amor a tu amor eterno llévanos Señor danos Señor la gracia de ser siempre tus discípulos sabiendo que tú nos envías y nos acompañas que podamos ser fieles a la misión como los apóstoles dieron testimonio hasta el martirio ayúdanos Señor a descubrirte y a servirte cada día a una de las cosas más pequeñas e insignificantes que son más que en realidad están más a mano que cada uno de nosotros para responderte con fidelidad oremos hermanos alimentados con esta Eucaristía te pedimos Padre que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu bendiga abundantemente Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén hemos celebrado la Eucaristía podemos irnos en paz con la alegría con la alegría de sentirnos enviados por Jesús cantamos a María para que nos acompañe siempre en nuestra misión entre recordes la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María aunque te digan algunos que nada puedes cambiar lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ven con nosotros a caminar Santa María Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven si por el mundo los hombres sin conocerse van no niegues nunca tu mano al que contigo está ven con nosotros a caminar Santa María ven 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 con nosotros a caminar Santa María ven Ave María Purísima sin pecados en Dios en Radio María la finalidad de la obra siempre fue desde un principio evangelizar a través de los medios de comunicación social para mi la misión de la radio es enseñar el evangelio seguir caminando por donde te dice que hay un camino eso es fe en cada corazón en cada familia en cada auto en cada radio escucho la radio porque me hace bien Radio María en Concordia 95.3 FM el cansancio de los sacerdotes saben cuantas veces pienso en eso los sacerdotes con sus virtudes con sus defectos desarrollan su labor en tantos campos y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión en esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores los necesita confía en ellos precemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos A partir de este momento canal 12 de la Fundación María de la Concordia transmite la Santa Misa desde su oratorio ubicado en calle Espino 272 de la ciudad de Concordia lo invitamos a participar de la Fundación María x gracias por el